Buenas tardes, agradecemos el tiempo de espera. El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a esta, su casa. Agradecemos su acompañamiento en una más de nuestras conferencias magistrales, que tienen el objetivo de traer a la palestra pública temas de relevancia jurídica, académica, política, social, económica y cultural de esta ciudad capital, buscando coadyuvar en la vigorización de la discusión parlamentaria y legislativa de este Congreso capitalino. Esta tarde contamos con la distinguida presencia del presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoytia, quien nos expondrá el tema… ¿Quién nos expondrá el tema? Los tres instrumentos notariales que todo ciudadano debe otorgar. Asimismo, contamos con la valiosa presencia de las diputadas y los diputados integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas. Diputado, Jonathan Colmenares Rentería, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, contamos con la valiosa presencia de la diputada Mónica Fernández César, presidenta de la Comisión Registral… Presidenta de la Comisión Registral Notarial, tenencia de la tierra de este Congreso de la Ciudad de México, quien nos aportará el día de hoy sus valiosos comentarios a la ponencia de nuestro conferencista. Contamos con la presencia en su calidad de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso y anfitrión de este evento, el maestro Alejandro Serrano Pastor. Gracias. Destacamos la presencia de los coordinadores y las coordinadoras de los diversos grupos y asociaciones parlamentarias. Muchas gracias por acompañarnos, así como diputadas y diputados que integran este Congreso, agradeciendo de antemano su valiosa asistencia. Es importante destacar la generosa e importante presencia de los titulares de las diversas notarías de la Ciudad de México, así como los funcionarios y asesores del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos la valiosa asistencia de académicos y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean bienvenidos. Agradecemos a los diversos medios de comunicación que hoy nos acompañan. Valoramos la presencia de las y los asesores, secretarios técnicos y el personal de base que labora en este Congreso de la Ciudad de México, así como al público en general, vecinas y vecinos de las diversas alcaldías que hoy nos acompañan. Sin más, solicitamos al maestro Alejandro Serrano Pastor, haga uso de la palabra para que nos brinde una introducción al tema de la exposición que hoy nos ocupa. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este ciclo de conferencias magistrales que organiza el Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso de la Ciudad de México. Quiero comenzar agradeciendo la atención que tuvo a bien brindar nuestro ponente el día de hoy a la invitación que le formuló este instituto, al presidente del Colegio de Notarios de esta ciudad, licenciado Luis Antonio Montesdió Camayaguitia, quien nos expondrá magistralmente un tema que es de suma importancia para los habitantes de esta ciudad, los tres instrumentos notariales que todo ciudadano debe otorgar, muchas gracias, señor presidente, por su distinguida presencia. Agradezco y destaco siempre la atención que nos brinda nuestro integrante del Consejo Directivo, el diputado Jonathan Colmenares Rentería. Gracias, diputado, siempre por tu valioso apoyo. Es importante valorar y destacar la asistencia de la presidenta de la Comisión Registral, notarial y tenencia de la tierra de este Congreso, diputada Mónica Fernández César, quien comentará de manera asertiva la conferencia magistral de nuestro ponente. Entrando en materia, es importante preguntarnos por qué y qué tan importante es el tema que hoy nos ocupa. Como toda institución humana, el notariado basa su éxito en función de la utilidad social que ostenta y la respuesta a las necesidades económicas, jurídicas o políticas, las cuales, se han de mencionar, han evolucionado en consonancia con la sociedad, pero siempre girando en torno a la seguridad jurídica de los ciudadanos. El notario es un profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad y certeza jurídica en los actos y hechos de los que da fe. Y el ejercicio de sus funciones destaca principalmente por la de asesorar a las partes, interpretar su voluntad, redactar, leer, explicar y autorizar el instrumento correspondiente, así como conservarlo y reproducirlo. Históricamente, este poder legislativo ha mantenido un estrecho vínculo con la labor notarial, ya sea con el organismo que aglutina a los más de 250 notarias y notarios en esta capital, del cual el licenciado Luis Antonio Montesdioca preside su consejo, o bien a través de la regulación legal en la Ley de Notariado de la Ciudad de México, publicada el 11 de junio del 2018, donde se encuentran los tres instrumentos que hoy nuestro conferencista nos expondrá detalladamente, escrituras de una casa, testamento y voluntad anticipada. La importancia de estos tres instrumentos notariales radica en el hecho de que el notario debe emprender cinco acciones importantes hacia con el ciudadano, la primera de ellas es la de escuchar al solicitante, la segunda es la de interpretar su voluntad, la tercera es la de aconsejar, preparar y redactar el documento, y por último, brindar certeza y seguridad jurídica al acto, es decir, le da validez y fe pública a los actos que emprende el ciudadano. En este sentido, los tres instrumentos antes mencionados adquieren un valor pleno al expresar la protección del patrimonio o voluntad en vida del ciudadano con el esquema de las acciones antes mencionadas, actos formalizados a través de un notario en un documento que tiene fe pública y que tiene validez plena ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional. La función que realiza el notariado es una función de coadyuvancia y en coordinación con el Estado, ya que este último debe generar políticas públicas que brinden certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos en cuanto a su patrimonio, a su voluntad y capacidad de toma de decisiones, e incluso en determinar las últimas etapas de su vida a través de una muerte digna. Y el notariado genera herramientas o instrumentos jurídicos que ayudan a que el ciudadano formalice estos actos, protegiendo con ello su patrimonio y respetando su voluntad. Es por ello que será importante escuchar de nuestro ponente el día de hoy los alcances y la validez que tiene un testamento, la certeza y la seguridad jurídica que tiene una escritura pública. Y sin duda, saber el procedimiento, la forma y en qué momento se debe hacer válido un documento de voluntad anticipada. Sean pues bienvenidos a esta conferencia magistral que este instituto organiza, con el objetivo de abonar al quehacer legislativo y la práctica parlamentaria a través del estudio y la investigación. Por lo que procederemos a escuchar de manera cautelosa al licenciado Luis Antonio Montesioca Mayagoitia, presidente del Colegio de Notarios de esta Ciudad de México. Muchas gracias. Licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana, de la cual se tituló Convención Honorífica. El 2 de marzo de 1993, ganó la oposición de la notaría número 29 del entonces Distrito Federal. Ha sido miembro de múltiples comisiones del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, así como presidente de la Comisión de Cored, Comisión de GRT, Comisión de Vivienda y Comisión de Examen. Se ha desempeñado en tres ocasiones como integrante del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, fungiendo como vicepresidente en su último periodo 2015 a 2016. Actualmente se desarrolla como académico en la Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana y Universidad Panamericana. Funge como secretario académico del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. El 19 de enero de 2022, fue elegido por el gremio notarial como presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México para el periodo 2022-2023. Formalmente entró en funciones el primer día del mes de febrero del mismo año. Demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas Legislativas. Alejandro Moreno, muchas gracias por invitarme. Diputada Mónica, muchas gracias por toda la colaboración y la ayuda. La semana pasada firmamos un convenio de colaboración, el Congreso de la Ciudad de México, con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a fin de, ya les platicaré a ratitos, de hacer del conocimiento de todos los asesores, todos los asistentes de los distintos módulos, de los 66 diputados que conforman el Congreso de la Ciudad de México, para ayudarlos a entender y a colaborar y participar con los ciudadanos en la solución de sus problemas. Y diputado Jonathan, muchas gracias también por estar presente. Gracias también por la colaboración. Bueno, bueno, entrando ya en materia, porque se nos va el tiempo. Entrando en materia, hay muchos documentos en los que participamos los notarios, pero de todos esos en los que participamos, tres son los que yo considero son los más importantes. El primero es la escritura o el título de propiedad de la casa en la que vivimos. Es importante tener una escritura, tener pagados los impuestos, y además que este instrumento esté inscrito en el registro público. No es materia de esta plática venir a hablarles de los requisitos formales o de validez, de existencia de un contrato de compra-venta. Porque si fuera el caso, desde que ustedes me puedan decir, oye, es que yo tengo un contrato privado de compra-venta. Ok, ese contrato es existente. ¿Por qué? Porque tiene los elementos de existencia, consentimiento y objeto. Con eso el contrato es existente, pero carece de la validez. ¿Por qué? Porque le falta la forma de escritura pública. Este documento hay que llevarlo ante el notario y elevarlo a la categoría de escritura pública, porque es la única manera de poder presentar ese documento a que sea inscrito en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad no inscribe cualquier tipo de documento. Tiene que tener la certeza de que los documentos que va a inscribir sean ciertos. Y los documentos notariales, una vez expedidos, hacen prueba plena de lo que tiene ahí contenido. Entonces, estos documentos, una vez otorgados ante el notario, se expide un testimonio y se presenta al registro público y ahí van agregados todos los documentos que de alguna manera constatan todos los requisitos, tanto previos, que eso es lo que vamos a platicar ahorita, como posteriores al otorgamiento de una escritura. Primer paso. ¿Qué tengo que hacer si yo ya compré un departamento o estoy por comprar un departamento? Ahí lo ponemos, lo pongo en una presentación. ¿Qué tengo que hacer? Primero, acudir con un notario, asesorarme para que pueda el notario revisar que esos documentos que me están presentando son buenos, son válidos, cumplen con los requisitos legales. Para otorgar todo instrumento, de repente nos dicen oye, es que me falta mi escritura, me acaba de pasar hace poco, llegó un cliente a la oficina y dice, oiga, es que vengo por mi escritura. Sí, señor, ¿qué número de escritura es? No, yo no he firmado, pero vengo, me dijeron que viniera yo a la notaría a recoger mi escritura, que viniera por mi escritura. Entonces, hay que explicarle al señor que para que haya una escritura, primero, pues hay que otorgarla. ¿Y cómo se otorga? Firmando el instrumento. Y entonces, aquí ese es el punto. Para que haya un contrato de compra-venta o un contrato de donación, porque no necesariamente el título de propiedad es un contrato de compra-venta. Podemos adquirir un inmueble a través de distintos caminos. Puedo adquirirlo a través de un contrato de compra-venta, que es el más común. Dos, también lo puedo adquirir a través de un contrato de donación. Mis papás, mis abuelos, ¿no? Me regalaron la casa, se vale. Eso se llama un contrato de donación. Permuta, las menos de las veces, pero también existe, en donde hay un trueque, hay un cambio. La permuta es transmitir la propiedad de un bien a cambio de otro. Se puede también, es un acto traslativo de dominio. También lo puedo adquirir por herencia, por una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. Pero también adquiero la propiedad a través de una sucesión, a través de la muerte. Eso se llama la transmisión mortis causa. Y entonces, también hay que formalizarlo. Puedo adquirirlo a través de un remate judicial. De repente, cuando hay una moneda pública, los jueces publican y dicen, este inmueble, desafortunadamente el propietario y el deudor de un crédito, pues no cumplió y entonces, bueno, pues hay que hacer efectiva la garantía para cubrir esa deuda que él tiene. Y se lleva el procedimiento judicial, dándole la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Una vez ya resuelto el expediente, dictada sentencia, sale a remate y el remate tiene la oportunidad de participar, es público y tiene la oportunidad de participar cualquier persona, cualquier interesado. Esa adjudicación por remate, también tiene que costar en escritura pública. Una adjudicación directa que también haga un juez, también tiene que costar en escritura pública. Una adacción en pago, también tiene que costar en escritura pública. Y entonces, ¿qué sucede con todo esto? Llegamos con el notario y le entregamos la documentación, porque siempre en todo contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, tiene que haber un vendedor y un comprador. O sea, yo no puedo llegar a decirle al notario, oí, dame mi escritura. No, no, o sea, primero hay que otorgarla. ¿Y quiénes la tienen que otorgar? Depende del acto jurídico que vamos a formalizar. Quedemos en la compra-venta. Tiene que haber un vendedor y un comprador. El vendedor, ¿quién va a ser? Pues el que es el titular de ese inmueble. El que le lleva al notario, aquí está mi escritura, este es mi título de propiedad. Él es el que va a fungir ahora como vendedor. Y él tiene que acudir a la notaría. O sea, no puede, podrá no acudir, sí, siempre y cuando otorga un poder. Un poder también otorgado ante notario. Y entonces, el representante es el que va a acudir a la notaría para firmar esa escritura de compra-venta a favor del nuevo comprador. Entonces, tiene que venir el vendedor, tiene que venir el comprador. Tenemos que tener el objeto, que es la casa o el departamento que se está vendiendo. Y otro elemento esencial es el precio. Así como hay elementos esenciales del contrato, de los contratos en general, que es consentimiento y objeto, también vamos a tener elementos esenciales ya propios del contrato de compra-venta, que se llama objeto y precio. Se ponen de acuerdo las partes, hay objeto y precio, y entonces el notario empieza a solicitar todos los documentos necesarios para otorgar la escritura traductiva de dominio. ¿Qué tengo que solicitar? Pues un certificado de la autoridad de gradómenes del registro público o la propiedad, para que el registro público confirme que el propietario que me está trayendo este título, efectivamente, él es el dueño. Segundo, que no hay ninguna limitación del dominio, que no hay un embargo, que no está hipotecado, que no fue dado en garantía en contrato de afianza, en fin, todo eso, o que no hay ningún procedimiento administrativo incluso, todo esto me lo va a reportar el certificado de libertad de gradómenes. Ese documento tiene que estar libre de cualquiera de estos actos jurídicos de los que estamos platicando y lo conservo en mi apéndice. También tengo que verificar, de acuerdo a lo que establece el mismo Código Fiscal de la Ciudad de México, que el inmueble esté al corriente en el pago del impuesto predial y los derechos por servicio de agua. No puedo transmitir un inmueble con adeudo, no hay manera, ¿de acuerdo? Sobre todo en un contrato de compra-venta. Al compra, al vendedor, le tendremos que decir, señor, usted lleve un año, dos años, tres años, cuatro años, en fin, acabo de ver hace unos días que la jefa de gobierno publicó un acuerdo para condonar aquellos adeudos anteriores a cinco años. Entonces, bueno, eso ayuda, ¿no?, a que regularicemos, que podamos tener al corriente en el pago del impuesto predial el inmueble. ¿Qué otra cosa? El certificado o la constancia de no adeudo o por el servicio de los derechos por el consumo de agua también tiene que estar al corriente. Y entonces, y el último documento va a ser que hoy en día se ha vuelto muy, muy, muy importante, es el certificado único de zonificación, en donde en ese certificado que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUVI, ese documento es muy importante para que con ese analicemos, verifiquemos cuál es el uso del suelo de la zona en la que está ubicado el inmueble que estoy adquiriendo. ¿De acuerdo? Si está autorizado, si no está autorizado, en fin, si está en un área verde, dónde esté ubicado. Y ese se obtiene a través de la presentación de la boleta predial con su número de cuenta y la ubicación del inmueble. Y entonces, ya teniendo estos documentos, el notario los verifica, los revisa y entonces estamos listos para firmar la escritura. ¿Qué hacemos? Llamamos al vendedor, llamamos al comprador, le enseñamos todos los documentos que tenemos y en ese momento empieza ya lo importante. Señor comprador, ¿cómo va usted a pagar su precio? No, pues es que aquí traigo una bolsita de efectivo. Eso no se… No, hay una ley, una ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde nos prohíbe utilizar más de 800 mil pesos en efectivo. Entonces, con la pena le vamos a tener que decir a ese señor comprador que no puede utilizar el efectivo. Hay una restricción, hay una ley que prohíbe el uso de efectivo. Entonces, eso tendrá que depositarlo en su banco, tendrá que hacer un cheque certificado, tendrá que hacer una transferencia electrónica a la cuenta del vendedor para que con eso comprobemos que el pago se está haciendo y tendrán también que dejarnos, entregarnos comprobantes de esas transferencias o de esos cheques que se están entregando como pago del precio, porque eso lo tengo que conservar, porque entonces tengo que cumplir tanto con las leyes civiles, el Código Civil de la Ciudad de México, tengo que cumplir con la ley, el Código Fiscal de la Ciudad de México en función de lo que voy a platicar ahorita, que es el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, tengo que cubrir el impuesto sobre la renta del vendedor por el pago por la utilidad que está teniendo en la venta de ese inmueble y entonces esos documentos los tengo que guardar. y me tienen que también acreditar que están con un comprobante que están viviendo en sus casas con comprobantes de domicilio que no sean más viejos o antiguos o con una mayor antigüedad a seis meses. ¿Esto por qué? ¿Quién lo dice? Pues esta ley que estamos hablando, la ley de prevención de lavado de dinero. Me exige identificar a la persona. ¿Por qué? Porque la transmisión de bienes es una actividad vulnerable y los notarios desarrollamos esa actividad vulnerable. Entonces, tenemos que cumplir con esta ley y tengo que identificar perfectamente al comprador, al vendedor y tengo que saber de dónde provienen los recursos que está utilizando el comprador y que se depositen efectivamente en la cuenta del vendedor. Y todo eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que necesitamos. Por supuesto, me van a decir, oye, pero ¿y cómo le hago favor de todo eso? Muy fácil, acudiendo con el notario. El notario es el que va a verificar que todo esto efectivamente se cumpla y tenemos que ir armando o formando expedientes WIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, de cada uno de los comparecientes que acuden con nosotros. Entonces, ojo, ya una vez que estamos en la notaría, firman la escritura, el vendedor, el comprador, se entrega el precio, se entregan las llaves, se entrega el inmueble y a partir de ahí empieza ya formalmente el notario a trabajar. Ya habíamos actuado en forma previa con los documentos que necesitamos para el otorgamiento de la escritura. Ya firmamos la escritura, entonces, tengo que avisarle a todos los que de alguna manera participaron previamente a la escritura. Primero, al registro público. Tengo que avisarle a través de un aviso de otorgamiento, decirle, oye, registro público, ya compré, ya firmé la escritura y se le avisa. Tengo 15 días para pagar el impuesto sobre inscripción de inmuebles, que es una tasa progresiva que puede llegar hasta el 6, 6,5% del valor del bien o del precio que se está pagando en la operación. Ese dinero se le deja al notario, el notario lo entrega a la tesorería, se obtiene el recibo correspondiente, se presenta la declaración correspondiente y los comprobantes también se van agregando al apéndice de ese instrumento. ¿Qué es el apéndice? Es un librito, así como está el protocolo, es un librito que se va formando con todos estos documentos que vamos utilizando para la firma de las escrituras y que de alguna manera también son trámites que se hacen con posterioridad a la firma como es que estoy platicando. Entonces, agrego el aviso de otorgamiento, agrego el pago de impuesto, agrego la declaración del impuesto. Si el vendedor utilizó esa casa como su casa habitación, tiene la oportunidad de tener una deducción ciega de hasta 700 mil UDIs. ¿Cuántos son? Oye, la UDI más o menos está como en 5 y fracción. Entonces, 7 por 5, más o menos tendrá la oportunidad de deducir como 5 millones de pesos. Entonces, si esa persona, ese vendedor ha utilizado ese inmueble como su casa habitación y tiene oportunidad de comprobarlo como con recibos de luz, teléfono, gas, tarjetas bancarias o incluso con su credencial de lector, con eso es suficiente para que el señor acredite tener derecho a esa exención o a esa deducción de hasta 700 mil unidades de inversión. Y entonces, también tenemos que presentar una declaración de ese impuesto sobre la renta. Si está exento o si causó alguna parte por la utilidad que se tuvo, pues también pagarlo a la Secretaría de Hacienda. En ese impuesto sobre la renta, los gobiernos locales tienen una participación también. Entonces, una parte del impuesto sobre la renta va a la tesorería local, en este caso a la Ciudad de México, otra parte va a la federación a través de la Secretaría de Hacienda o del SAT, también presento la declaración correspondiente. Listo, he hecho, terminado esto, lo integro todo, expedimos un testimonio, una copia fiel de lo que está en el protocolo y se manda inscripción al registro público. Y ahí pagamos los derechos por la inscripción, se los pagamos también a la tesorería de la Ciudad de México, pagamos derechos para poder inscribir ese documento y el registro público toma nota, me lo devuelve y me dice, quedó inscrita ya tu operación y ya el inmueble cambió de propietario. Ya esa inscripción que estaba a nombre de un señor hoy ya está a nombre de otra persona que es el comprador. Y entonces, de acuerdo al Código Civil, todas las operaciones relativas de dominio tienen que constar en escritura pública, como les decía. Oye, es que yo me adjudiqué un inmueble en el juzgado, el expediente se tiene que llevar a la notaría para que el juez firme en rebeldía del rematado esa escritura y tú puedas tener una escritura que también con todo el procedimiento que estamos platicando se expide y se puede inscribir en el registro público. Oye, se murió mi papá y yo soy el único heredero. Tienes que acudir con el notario para que revisemos que el inmueble está libre, que está al corriente en predial, en agua, que la zonificación es la que corresponde al inmueble. Se hace la escritura de adjudicación de bienes por herencia, se expide el testimonio y se manda inscripción al registro público. Entonces, esto es lo que tenemos que insistir. El año pasado, cada dos años hacemos encuestas a la ciudadanía en general con unas muestras representativas. El año pasado, la del 2022, la publicamos en enero de este año, en donde cerca del 40% de las personas que son propietarias de un inmueble no cuentan con escritura. Es altísimo. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque lo tengo en una servilleta, porque lo tengo en un contrato privado, porque mi papá me lo dejó y me dijo que yo era el dueño o porque me dejó entrar al inmueble y ahí me dejó fincar y ahí ya construí mi cuartito. Todo eso tiene, todo tiene solución. Hoy en día el Instituto de Vivienda, el INVI, tiene programas para que de estas personas que han ido construyendo y que hay distintas familias que han construido sus departamentos en estos inmuebles, que se constituya con la ayuda del propio gobierno de la Ciudad de México lo que se llama el condominio familiar. Entonces, hay una serie de facilidades administrativas y fiscales para que se pueda contar ya con la constitución de ese condominio y con la escritura en forma individual o particular de cada uno de los propietarios de esos condominios que cada quien posee en ese inmueble. Entonces, se han buscado alternativas para que todo el mundo pueda contar con este primer documento del que estamos platicando que es la escritura de su inmueble. Un inmueble que no tiene escritura, híjole, es que es como un coche sin factura, por decirlo de alguna manera, baja del valor y entonces ya no se puede venderte igual, un inmueble con una escritura inscrita, pues su plusvalía aumenta y es más fácil venderlo, entra al tráfico inmobiliario y eso, bueno, pues ayuda muchísimo en el patrimonio de las familias a darles esa certeza y esa seguridad que deben de tener sobre el lugar donde viven y que cualquier cosa que pase, presentando su escritura, con eso suficiente para poder acreditar la titularidad, la propiedad y que nadie los puede quitar de ahí o que si alguien se llegó a meter con ese documento, lo llevamos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, denunciamos el delito de despojo y con eso no los deberían de devolver. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo documento que quiero platicar con ustedes es el testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento dice el Código Civil en un concepto legal que ahí tiene en el artículo 1295 del Código Civil que el testamento es el acto jurídico, unilateral, personalísimo, revocable, libre, porque una persona capaz dispone de bienes o derechos o declara o cumple deberes para después de la muerte. Entonces, ahí me quiero quedar un poquito. ¿Por qué es un acto jurídico unilateral? Porque nada más va a ir al notario el testador. Por ley debe de estar únicamente la entrevista y el otorgamiento del testamento el testador con el notario. De repente llegan, oye, es que es mi hijo, no puede entrar señora, su hijo se queda afuera. Bueno, es que mi esposo no puede entrar, se queda afuera. Ahorita es con usted. para que no haya ninguna influencia en el consentimiento o la manifestación de voluntad que está haciendo el testador al notario. Entonces, porque muchas veces las personas tienen que platicar, a ver señor, ¿cuántas veces se ha casado? No, pues tres. Bueno, me puede decir los nombres, ¿cuántos hijos tuvo con cada quien? No, es que nada más me casé una vez, pero se murió. Bueno, se casó con el señor de quien enviudó. Entonces, esa situación, las personas tienen que manifestárselo al notario, para que el notario conozca toda su realidad, su entorno, su historia y poderlo aconsejar, porque esa es la parte importante del testamento, en donde los notarios estamos obligados a asesorar y a decirle a los testadores las consecuencias del acto jurídico que están otorgando. Los notarios no podemos influir en el testador y decirle cómo decirle así a Asado, eso está prohibido por el Código Civil. No podemos influir, pero sí podemos asesorar y sí podemos decirles las consecuencias del acto en función de lo que la persona está decidiendo. Y entonces, por eso es un acto jurídico unilateral, personalísimo. No admite representación, no puede llegar un apoderado, oiga, yo vengo en representación de la diputada Mónica a otorgar su testamento, no hay manera. Pero es que yo soy de sus confianzas, no hay manera. Oye, pero es que no hay cómo, tiene que venir la persona, ¿no? Y tiene que manifestar de viva voz, en forma clara y terminante, dice la ley, tiene que manifestar en forma clara y terminante su voluntad al notario de cómo quiere hacer su testamento. Dice el Código, no se permite recibir la voluntad a través de monosílabos. Oiga, ¿verdad que usted quiere dejarle todo al diputado Jonathan? Eso no se puede, tiene que decírmelo. Oiga, pero ya lo sabemos todos, ¿no? Me lo tiene que decir. Y no necesariamente decirlo, ha habido ocasiones que hace unos tres semanas le otorgué el testamento a una persona sordomuda. Pues no, no me lo podía decir, pero sí me lo manifestó y lo expresó y pude saber que lo que ella estaba diciendo era lo que quería. Lo redacté en el testamento, le leí el testamento. El testamento es de los poquitos actos solemnes que todavía hoy quedan en nuestra legislación. Otro, por ejemplo, sería el matrimonio. Y el matrimonio cada vez está en menos uso, ¿no? Pero el testamento al revés, el testamento sí estamos buscando una cultura de prevención, una cultura testamentaria. Yo creo que si les digo un eslogan que utilizamos los notarios en septiembre, todo el mundo se va a acordar, septiembre, mes del testamento. Y todo el mundo se acuerda, pero ya lo hicieron. O sea, así lo decimos, septiembre, pero de verdad ya lo hicieron. Hay que, ¿y qué se necesita para hacer un testamento? Tres cosas. Identificación oficial, credencial para votar. Dos, tener una hora de su tiempo. Y tres, tener ganas de hacerlo. No se requiere más. Esto de llevar testigos ya se eliminó desde hace muchos años. Hoy en día se requieren testigos, sí en casos muy particulares, cuando no puede firmar, cuando no sabe leer, cuando es ciego, cuando es sordo, cuando es mudo. En esos casos requiero la presencia de dos testigos. Y entonces, ahí sí va acompañado de los testigos, nada más, y vamos cumpliendo con las formalidades que establece el Código Civil. Por eso, es un acto solemne, porque con cualquiera de estas formalidades, estos requisitos que establece el Código, con cualquiera de ellos que no se observe, que acarrea la nulidad del testamento. Y es una nulidad absoluta, es una nulidad que no admite con validación, es una nulidad que impide que surta los efectos, ese documento que estoy otorgando. Después, decimos que es revocable. Esto es un dato que debemos de tener muy claro y presente siempre. El documento, el testamento, por ser un acto unilateral, es por esencia revocable. ¿Eso qué significa? Que lo puedo cambiar cuantas veces quiera. ¿Cuántas? 10, 20, 30, 40, 100, las que usted quiera. Cada vez que cambie su entorno, que resulta que yo tenía un cliente que cada año lo iba a cambiar, porque todos los años se peleaba con sus hijos. Entonces, iba ahí, ahora ya quiero quitar a este, ah no, pero este entonces ponemos a este, no, este ya no, ahora quiero el otro. En México, la cultura testamentaria es verdaderamente muy importante, es necesario que se inculque en toda la población la cultura de la prevención es prevenir qué va a suceder cuando yo ya no esté y cuando yo ya no pueda decidir. Y entonces, plasmarlo en ese documento que va a surtir efectos hasta que yo me muera. Entonces, eso es parte de lo que es la revocabilidad, que yo lo puedo cambiar cuantas veces quiera, puedo incluso llegar algún día con el anterior y decirle, vengo a revocarlo y nada más revocarlo, ¿se puede? Sí, sí se puede. No digo nada y simplemente otorgo uno nuevo, con el otorgamiento del nuevo, con eso queda revocado el anterior, sin necesidad de decir que yo ya otorgué uno, dos o tres antes. Con el simple otorgamiento del último, establece el Código Civil que el último testamento otorgado, el último testamento perfecto, es el que vale y revoca automáticamente a todos los anteriores. Si no es que se haya dicho expresamente en este documento, en ese testamento, que he dejado a vivo alguno de los anteriores. Normalmente pasa muy poco, pero podría ser, ¿no? Y existe esa posibilidad. Y entonces, otorgamos el testamento y ahí vamos a establecer muchas cosas. O sea, el objetivo principal del testamento es la designación de herederos, pero también puede haber herederos de un bien en particular, esos se llaman legatarios. Y entonces, herederos son los que heredan una parte de todos los bienes de la masa hereditaria. El legatario es el que adquiere un bien en particular, mi casa, mi departamento, mi coche, algún dinero, algunos bienes que tengan en particular, mis joyas, ¿no? Eso se llama legatario y eso es un legado. También puedo, para las personas que tengan, aquí veo pocos jóvenes, que también eso hay que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos que se interesen los chavos? O sea, los jóvenes cada vez se interesan menos en estas cosas, ¿no? Estamos intentando en el colegio de notarios llegar hasta los chavos a través del TikTok. Acabamos de incursionar con nuestro TikToker, en el colegio de notarios a través de Twitter, porque es la manera, ya hoy los chavos, yo creo que les dijeron, oye, es que la plática va a durar 30 minutos, ¡oh, qué flojera! ¿no? Eso es lo que dicen. Ellos quieren rapidito, ¿no? Ellos quieren, como el TikTok, quieren un mensaje que esté en 10 segundos y muchos chicos no pueden hacer así. Entonces, ¿qué sucede? Que también para los jóvenes o papás jóvenes, aquí sí está Ana, ella sí tiene una niñita, chiquita preciosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos hijos menores de edad y otorgamos nuestro testamento, podemos designarle a nuestros hijos menores de edad un tutor testamentario. ¿Por qué? Pues cuando yo me muera, pues ya no voy a ejercer la patria potestad, pero tengo la oportunidad de decir en el testamento, de designar un tutor testamentario para que si yo me muero aún siendo mis hijos menores de edad, se les designe un tutor y hay que respetar. En el Código Civil es un tutor testamentario y eso es importante. Oye, pero la mamá vive. No, si la mamá vive, la mamá sigue ejerciendo patria potestad. Es únicamente para el caso de que ambos padres, de que ninguno de los dos puede ejercer la patria potestad. Es decir, el sobreviviente de los que en cada caso deben ejercer la patria potestad es el que tiene derecho a nombrarle un tutor testamentario a sus hijos. O tengo un hijo mayor de edad pero incapaz. También tengo la oportunidad de nombrarle un tutor testamentario a este hijo mayor de edad incapaz del cual yo soy su tutor. También tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, esto como que pocas veces se sabe. En el testamento también tengo la oportunidad de reconocer un adeudo. Híjole, es que yo le dejé de pagar a mi compadre, pero como nunca le firmé nada, pues ya me hice tarugo y ya no le pagué. Pero ya cuando me estoy muriendo, digo, híjole, pues si es que sí le debo a mi compadre. Ah, pues hacemos un testamento y en el testamento reconoces una deuda y dices, efectivamente, le debía yo a mi compadre 10 mil pesos, lo reconoces y eso le sirve de título. Es una deuda testamentaria que ese compadre en su momento tendrá la oportunidad de hacerlo efectivo y de cobrar esa deuda. También, pues tenemos la oportunidad de nombrar un albacea, también a través del testamento se define albacea que va a ser el que va de alguna manera a cumplir la voluntad del testador de qué es lo que se quiere hacer. Hay veces que decimos que se venda el inmueble, perfecto, y que el producto se reparta, perfecto, así lo hacemos. ¿Quién es el encargado de hacerlo? El albacea. El albacea es el encargado de vender ese bien al mejor valor, al mejor valor en el mercado y que con el producto sea más fácil repartirlo. Muchas veces tenemos muchos herederos y poder repartir una casa entre siete, pues es muy complicado. En cambio, repartir el producto de la venta, pues es mucho más sencillo. Y entonces, sí, es más fácil decirlo. Por ejemplo, un dato importante, la gente dice, oye, es que mi dinero que tengo en la cuenta bancaria, pues hay que nombrarle un legatario. Ojo, las cuentas bancarias, ya sea en una institución de crédito o en una casa de bolsa, tanto la ley de instituciones de crédito como la ley del mercado de valores establecen que el dinero que tenemos depositado en esas cuentas va a los beneficiarios que se han nombrado en los contratos correspondientes. Híjole, pero yo ya ni me acuerdo a quién nombré como beneficiario. Bueno, pues entonces, o ya se murió. Como última opción, establecen estas leyes que se irá al derecho común, es decir, a lo que se haya dicho en el testamento o a los heredos legítimos. Que al final tendría que eso es lo que sucede, que si yo no otorgo mi testamento, la sucesión, no es que los bienes vayan a ser propiedad del gobierno, no hay manera, eso es una leyenda urbana, eso no sucede. Los bienes entonces van a pasar a nombre de quién, a las personas que establece el código civil. Y entonces dice, ok, tú no tuviste la oportunidad de hacerlo, no lo dijiste, entonces, yo establezco a quiénes se van ir a dar, a tus papás, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, puede llegar incluso a los primos, claro, en un orden establecido en el código, pero mis primos, o sea, hay primos, yo hay día, hoy en día, tengo primos que hace 40 años que no veo, entonces, pero eso es lo que no quiero y eso es lo que, con la conclusión que termina ese segundo punto, en donde, en México, es de los pocos países en donde tenemos la libre testamentificación, ¿eso qué significa? Que hoy en día, en México y en toda la República, podemos disponer libremente a través del testamento de todo nuestro patrimonio. ¿Esto qué significa? O en comparación de quién, España, por ejemplo, en Italia, en el mismo Estados Unidos, allá hay herederos forzosos y no se puede disponer de todo, ahí sí o sí le tienes que dar una parte a tus hijos, sí o sí una parte a tu esposa, eso es lo que llamamos herederos forzosos, en México no, en México tenemos, o sea, México nos considera a todos adultos y adultos responsables y entonces, con eso es que tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Como decía el tío Ben en el Hombre Araña, que cuando tenemos una gran, un gran don, tenemos una gran responsabilidad, entonces es lo mismo aquí, tenemos esa posibilidad de decidir a quién queremos que se transmitan nuestros bienes, pues hay que hacerlo, hay que otorgar el testamento y de alguna manera con el testamento evitar problemas a futuro entre los propios hermanos. Por ahí, en algún programa de radio que me invitaron hace unos días, decía yo que en los divorcios se conocen a los esposos y a las esposas, ¿no? De cómo lo van a pelear. En la vejez se conoce a los hijos, ¿no? Que también se educaron y que también formados están. Y en las herencias se conoce a los hermanos. Entonces, es nada más para que lo tengan ahí, de que evitemos problemas y démosle oportunidad a que cumplan con lo que nosotros dispusimos y se lleve a feliz término. Y el último documento del que les quiero platicar, digo, de cada uno de estos podríamos quedarnos aquí, este, ¿no? Entonces, el último documento es el documento de voluntad anticipada. ¿Qué es el documento de voluntad anticipada? Este también, este lleva poco tiempo y ahí, ahí sí tengo un reclamo con los diputados, porque la Ciudad de México fue la primera entidad de toda la República Mexicana en reconocer que las personas pudiéramos manifestar nuestra voluntad ante un notario o al personal de salud que estuviera encargado de nosotros de decidir si nos sometíamos o no ya en la etapa final, ya que estamos diagnosticados en etapa terminal con una probabilidad de vida no mayor a seis meses, o sea, ya no hay nada que hacer por nosotros y ya lo certificó y lo diagnosticó un médico y entonces ahí decidir o no si me someto a los procedimientos extraordinarios, a un trasplante, un trasplante de hígado, de riñón, de médula, quimioterapia, radioterapia, en fin, una serie de actividades que también se le llama, eso ahí es un tema que a mí me apasiona mucho, estuve participando con una mesa interinstitucional, los médicos le llaman lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, seguir haciéndole lo que sea necesario con tal de mantenerlo con vida y ahí, por ejemplo, el concepto que establece la ley es que la persona con capacidad de ejercicio puede manifestar al notario que una vez llegada a la etapa terminal y que cuya expectativa de vida no sea mayor a seis meses decida o no, digo, yo también puedo decidir que si quiero que me hagan todo lo que sea necesario, está bien, y dice la ley para no prolongar innecesariamente la vida, ahí yo le cambiaría un poquito y le diría no es prolongar innecesariamente, la vida yo creo que nunca es innecesaria, aquí el tema no es prolongar innecesariamente la vida, lo que no queremos es que se prolongue es el sufrimiento, es el dolor, eso es lo que hay que editar y además evitar con estos procedimientos extraordinarios, con estos tratamientos distintos o ya muy sofisticados, la obstinación médica también se le llama, que la familia se endeude y que pierdan sus patrimonios, entonces bueno, eso es lo que ya nuestra constitución de la Ciudad de México establece el derecho humano a una muerte digna, cuántas veces no hemos escuchado ya, que ya no me hagan nada, ya déjenme ir a mi casa, estar tranquilo con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa y ya denme oportunidad de despedirme y se acabó y no seguir con un ventilador y seguir con un… aquí nada más el dato importante, esto no es eutanasia, la eutanasia que son aquellas acciones, pueden ser de acción o de omisión, eso está prohibido, tanto a nivel federal en la Ley General de Salud como a nivel local en la Ley de Salud de la Ciudad de México, eso está prohibido. Entonces, en 2008 la Ciudad de México fue la primera, fue pionera en esto y tuvimos una ley de veras marco una ley ejemplar que funcionó y funcionó muy bien, tuvimos un reglamento en donde distinguimos que se podía otorgar a través de un documento de voluntad anticipada ante el notario o en un formato de voluntad anticipada que se otorgaba ante el personal de salud y ayudó mucho, pero en 2021 mis legisladores de la Ciudad de México abrogaron la Ley de Voluntad Acibada. No obstante, ¿cómo es la primera entidad en tenerla? Hoy ya no tenemos, hoy se incluyó en la Ley de Salud de la Ciudad de México en cinco artículos. Y entonces, claro, hay muchas dudas. Eso es lo que expedimos. Ahí, a lo mejor lo que podría es, ok, ya no se puede mover, pero sí en el reglamento de salud que aún está pendiente por expedirse, que se pudiera resolver todas las dudas que ya teníamos resueltas en la Ley de Voluntad Acibada de 2008, porque ahí teníamos una ley y un reglamento y unos lineamientos y funcionaba de verdad bastante bien. Hoy seguimos funcionando pues líricamente conforme lo veníamos haciendo antes, porque hoy pues ya nada más están, no me acuerdo si son cinco o siete artículos los que están mencionados en la Ley de Salud que más tiene muchísimas otras materias. Y entonces, ¿qué sucede? La Ley de Voluntad Acibada que hoy ya no es, es el documento, simplemente lo menciono así, el documento de voluntad anticipada es la oportunidad de ir con el notario y decirle, señor notario, una vez que yo llegue a estar diagnosticado con una expectativa de vida no mayor de seis meses, que ya no me haga nada. ¿Vale? Y nombro un representante que va a ser el encargado de verificar que se cumpla con lo que yo estoy pidiendo. Y este documento además tiene un otro beneficio, un segundo beneficio, un tercer beneficio muy importante. En ese documento puedo decir o puedo manifestar mi deseo de querer ser donador de órganos. Que esto hoy en día también tenemos que seguir empujando en la doctrina, en la cultura de donación de órganos. Si ustedes revisan o alguno de ustedes desgraciadamente tiene algún familiar que necesite pues algún hígado o incluso un riñón, que eso es un poco más fácil, pero incluso córneas, corazón, ¿no? La lista que hay en el SENATRA, que es el Centro Nacional de Transplante, es enorme y de repente las personas que los necesitan pues pasan años esperando y a veces y en algunas ocasiones llegan a morir sin tener esa oportunidad de que se realice ese trasplante y que pueda continuar viviendo. Entonces, este documento de voluntad anticipada permite manifestar si es mi voluntad donar los órganos, no todo, digo porque si ya nada me sirve, pues ya, ¿no? Que me tiren a la basura completo, ¿no? O que me quemen, pero si algo sirve todavía o a alguien le puede servir, pues hacerlo, ¿no? Entonces, esas decisiones, cuando, cuando… Y ahora, y esto es muy complicado tomar esas decisiones, pues cuando es algún familiar que muere con algún accidente, una muerte repentina, que no estaba esperada y tomar esta decisión como familiar es muy difícil. Ah, pero si él ya lo dijo, bueno, pues vamos a cumplirlo, que venga, vamos a llevarlo al hospital, que los doctores extirpen los órganos que puedan servir y que verdaderamente funcione y sirvan a las personas que lo necesitan. Entonces, este documento de voluntad anticipada se lleva ese registro, ¿no? de que fue otorgado, no decisió si no. Eso es muy delicado, que la gente pudiera saber si alguien dijo no, porque pudiera tener algunas consecuencias ahí que no queremos. Pero simplemente que otorgué mi documento de voluntad anticipada. Entonces, ya cuando yo estoy en una etapa terminal, pues el médico en su momento tendrá que preguntarle a la Secretaría de Salud si yo, porque ahí llevo un registro, si yo otorgué mi documento de voluntad anticipada. Y dice, no, este señor nunca otorgó nada. Bueno, hay que entonces preguntarle a los familiares. Si lo otorgó, ah, pues a ver qué dice, qué dijo, ¿no? Y entonces, ejecutar. Y para eso es que se nombra el representante. Entonces, les digo, es importante no confundirlo con lo que es la eutanasia. Y ojo, el hecho no es que me dejen ahí como un perro que me muera, no es el punto. ¿Por qué? Porque también de acuerdo con la Ley General de Salud, a nivel federal, como la ley local, establece que esas personas que ya decidieron no someterse a estos métodos extraordinarios, se les sigan suministrando lo que son o lo que se llaman cuidados paliativos. Entonces, estos cuidados paliativos sí estamos obligados, tanto los familiares como el personal de salud, ya sea de una institución pública o privada, a seguirlos administrando o aplicando. ¿Qué contienen estos cuidados paliativos? Alimentación, hidratación, sedación del dolor e higiene. Estas cuatro características o estos cuatro factores son los que se contienen en lo que se llaman cuidados paliativos y eso sí, entonces no es, o sea, de repente me dicen, ah, es que hay que desconectarlo. No, 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 espérame, no lo puedes desconectar, no es que lo desconectes, porque si lo desconectas se va a morir de hambre y no es lo que queremos, eso sí no se puede, lo que ya no vamos a aplicarle es esa operación, ese trasplante o ese método extraordinario que él está diciendo que ya no quiere someterse, ¿no? Entonces, este documento es valioso, es importante tenerlo y, y bueno, desde mi punto de vista estos son los tres documentos más importantes. Por supuesto que también los podemos ayudar a constituir sociedades mercantiles, se van a poner un negocio, otorgar un poder, una información testimonial, para ver que utilicen un problema muy constante que tenemos los mexicanos es que nos puso nuestra mamá María Josefa y yo nada más supo el Josefa, ¿no? Pero entonces llegamos a hacer algún trámite legal y resulta que María Josefa y Josefa no es la misma persona. Entonces, voy con el notario, me ayuda a hacer una información testimonial y ayudamos a decir que María Josefa y Josefa es la misma persona. Hemos llegado al punto en donde en actas de nacimiento ya muy viejitas, yo creo que tenía flojera el oficial del registro civil y en vez de ponerle María le puso Ma y entonces resulta que llegan a hacer un trámite al Seguro Social y le dicen ah, usted es Ma, no, soy María, no, usted se llama Ma. Entonces, pues decir que María y Ma es la misma persona ayuda a través de una información testimonial, llevando a ustedes hijos con el notario, se redacta el documento, se firma y se tiene un testimonio y con eso muchas veces, no digo que todas, pero si muchas veces se resuelve, porque realmente el problema ¿cómo se resolvería? Modificando el acta del registro civil y poniendo el nombre que es el correcto. En estos casos es un poco más rápido y ayuda y muchos, normalmente ayuda porque ya está el artículo, ahí sí, gracias a los diputados, el artículo 138 bis del Código Civil para la Ciudad de México menciona que si no se hace la rectificación de acta de nacimiento de la partida del registro civil con una información puede ayudarse. Entonces, y les digo, puede haber muchos más documentos, pero bueno, creo que ya me pasé del tiempo, me dieron un poquito de carta abierta, pero bueno, muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Magnífica conferencia. Bien, en este orden de ideas para comentar la ponencia de nuestro invitado, le pedimos a la diputada Mónica Fernández César nos brinde sus valiosas aportaciones al tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias y bueno, nuevamente pido un aplauso fuerte para la excelente exposición que nos hizo nuestro presidente del Colegio de Notarios. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia magistral que estoy segura nos da claridad sobre la función notarial y cuáles son los elementos fundamentales del testamento y la voluntad propia y la escritura pública. Le agradezco también al licenciado Alejandro Serrano, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México y celebro que existan ya diversas actividades como estas coordinadas con el Colegio de Notarios de la ciudad que tanto hacía falta emprender desde hace mucho tiempo. Muchas felicidades. Es un hecho comprobado que la ciudadanía constantemente requiere de ayuda y apoyo tanto de orientación como de acompañamiento para gestionar diversos servicios derivados de la función notarial. Ya sea por la complejidad y tiempo requerido en los requisitos legales por la falta de recursos o simplemente por el desconocimiento de todas y todos ya que requerimos de este servicio y es nuestro derecho. Es por ello por lo que debemos redoblar esfuerzos para permear sobre el significado de la función notarial. de hecho quiero comentar que en un esfuerzo sin precedentes como ya lo había platicado nuestro presidente de los notarios hemos logrado consolidar apenas el 19 de este mes de abril la firma de un convenio general de colaboración y coordinación para la gestión social de servicios notariales entre el congreso de la ciudad por conducto de la comisión registral notarial y tenencia de la tierra que me honra presidir en estos momentos el colegio de notarios por conducto de su presidente que entre otras cosas y precisamente para impulsar la conciencia de la función notarial y la importancia de la seguridad jurídica de todas las personas promueve la realización de un paquete de acciones para capacitar orientar y asesorar así como acompañar a la ciudadanía para concretar actos jurídicos derivados de los servicios notariales aprovecho para agradecer nuevamente al señor notario número 29 y presidente del colegio de notarios el licenciado Luis Antonio Montes de Oca Mayagoita por su disposición y apoyo para emprender este tan importante esfuerzo en pro de todas y todos los ciudadanos bueno pues entrando ya en materia quiero señalar que la función notarial como una garantía constitucional encuentra su fundamento en los artículos 121 y 122 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como en el artículo sexto apartado c numeral 3 de la constitución política de la ciudad de México donde se reconoce el derecho humano del servicio notarial de las y los capitalinos pero qué es el servicio notarial y cómo nos ayuda concretamente a las personas pues esta función notarial a la que todos tenemos derecho tiene como objetivo lograr la seguridad jurídica de las y los ciudadanos sobre sus bienes y el destino de estos sus negocios y algunos otros actos personales que les garantice certeza credibilidad y sobre todo respeto a su voluntad sobre estos actos como bien ya no lo había expuesto nuestro presidente no hay forma más segura y más transparente para hacer prevalecer nuestra voluntad que mediante el testamento como vínculo para acogernos a los procedimientos legales establecidos y dejar constancia y tranquilidad plena al momento de decidir sobre este importante acto conferencias como la de hoy y otros eventos que estaremos ejecutando al amparo del convenio que ya menciona y que mencionó el presidente tiene como un objeto social muy importante porque aporta a que se minimicen conflictos derivados precisamente de la falta de seguridad jurídica y patrimonial de bienes que quedan intestados por la falta de una correcta ejecución de un testamento y repercuten tarde o temprano en el tejido social casi siempre empezando en la familia como también ya lo mencionó lo que menos queremos es pelearnos con quién con la familia entonces tenemos que hacer las cosas debidamente correctas y jurídicamente como no lo piden los testamentos comunes ya sean abiertos cerrados u hológrafos son precisamente mecanismos legales que evitan conflictos familiares y legales que en algunos casos casos incluso son muy largos y tortuosos lo que acabamos de escuchar de parte del presidente de los notarios es fundamental e importante para entender cómo es que estos instrumentos son de gran ayuda para realizar estos actos que son personalísimos ya lo escucharon no podemos mandar a uno no podemos mandar a otro y no pueden decir vengo de parte de la diputada o del diputado o del director o del presidente no van de parte de nadie es un trámite debidamente ¿qué? ¿cómo? personal es un trámite personal ¿sale? es intransferible es un momento de realización de todas ustedes no quiero dejar de señalar que esto es la información que necesita tener de primera mano la ciudadanía y que conforme logremos permear la conciencia del testamento evitaremos evitaremos muchos conflictos en la administración y procuración de justicia y como lo decía en el tejido social que es tan importante para todas y para todos porque esta es la consecuencia de la falta de procedimientos claros o inconformidades que en su momento pudieron evitarse al momento de elaborar un testamento si bien se han realizado acciones gubernamentales para impulsar la cultura del testamento en la ciudad como también ya lo decían septiembre ¿qué es? es un spot no es suficiente para dar cobertura a todas y todos los que desean dejar clara su voluntad mediante un testamento les doy algunos números oficiales donde por ejemplo a septiembre de dos mil veintidós el veinte por ciento de la población de esta capital tiene un testamento ahorita ya nos dijo el presidente que solamente tiene un qué un cuarenta por ciento ¿no? mientras que el promedio de las demás entidades del país es del siete por ciento a la misma fecha se habían otorgado beneficios en esta materia a más de veintidós mil personas de las cuales más de cuatro mil son testamentos gratuitos vía remota dirigido a personas adultas mayores en dos mil veintitrés los datos disponibles indican que en lo que va del año se han beneficiado a seis mil doscientas dos personas con una edad de los dieciséis a los sesenta y cuatro años a mayores de sesenta y cinco años son dieciséis mil seiscientas ochenta y un personas y adultos mayores de sesenta y cinco años hablamos de mil quinientas setenta mil quinientos setenta y cuatro ciudadanos que han contado con su testamento gratuito aunque con estas estrategias se registra un incremento del quince por ciento de la elaboración de testamentos es indiscutible que necesitamos ahondar más en las acciones de promoción y la difusión notarial y la formalización de más convenios y acercamientos con ciudadanas y ciudadanos para garantizar la seguridad jurídica de todas y todos sobre sus inmuebles particularmente quiero también decir que la voluntad de la persona como el deseo fiel del testador que debe prevalecer y de ello se encarga precisamente el notario como profesional del derecho investido de la fe pública por parte del estado es por eso la importancia de la voluntad anticipada entendida que como ya escuchamos es un acto jurídico por el que una persona con capacidad del ejercicio manifiesta ante el notario su intención y voluntad de querer someterse o no a mecanismos y o procedimientos para no prolongar la condición de vida en que se encuentra en el momento de signarlo y con ello tenga una muerte digna como ahorita lo estaba platicando el presidente el tema del derecho a una muerte digna lo hemos platicado mucho en varias reuniones que hemos tenido hemos debatido nos ha dado muchos argumentos y quiero decirle que ahora que abrogaron la ley de voluntad anticipada en 2021 trabajaremos para volver a tener esa ley presidente trabajaremos primeramente por parte de mi comisión y también con mi grupo parlamentario que yo sé que van a estar bien sumarse a esta ley que nos ayuda a todas y todos desde en la capital del país la voluntad anticipada es un derecho a elegir o a rechazar tratamientos o procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada y o terminal de acuerdo con la ley de salud de la ciudad de méxico en su capítulo 30 este derecho está disponible como bien lo decía nuestro presidente desde el 2008 en la ciudad de méxico y fuimos la primera entidad en el país en aprobar la ley de voluntad anticipada publicada en ese mismo año esta práctica consiste en otorgar cuidados paliativos voy a hacer redundancia un poquito sobre lo que nos platicó esta práctica consiste en otorgar cuidados paliativos para proteger la dignidad del enfermo en etapa terminal y debe formalizarse ante notario público o ante el personal de salud de la institución correspondiente y dos testigos en el documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la secretaría las acciones comprenden entre otras aquellas para el control de diversos síntomas tales como el dolor la dificultad para respirar las náuseas la fatiga el malestar general el estrés la ansiedad el insomnio la pérdida del apetito entre otros incluyen la atención de aspectos psicológicos sociales y espirituales de la persona enferma también ayudan a tolerar los efectos secundarios de los tratamientos médicos que estos reciben la condición de voluntad anticipada requiere de cumplir con ciertos requisitos entre los que se encuentran realizarse de manera personal libre e inequívoca ante notario público o personal de salud según corresponda y ante dos testigos el nombramiento de un representante y en su caso un sustituto para velar por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal en los términos del propio documento y la manifestación de su voluntad respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donado sin embargo debemos aceptar que aún ya normada esta posibilidad todavía tenemos mucho por hacer que este derecho no es del todo conocido por las y los habitantes de la Ciudad de México por último sobre la escritura pública y su importancia quiero señalar que es un documento en el que consta tanto la garantía y seguridad jurídica y patrimonial cuyo cuerpo y parte se obedece a la voluntad del otorgante la escritura pública es pues el escrito en el que constan por notario los actos que se celebren ante su fe y puedan referirse a cualquier otro lugar siempre que se firmen las escrituras o actas correspondientes por las partes dentro de la Ciudad de México en el contexto de la normatividad aplicable el futuro de muchas familias y su seguridad patrimonial depende entonces efectivamente de las escrituras públicas de su hogar por eso como conclusión podemos asegurar que no puede haber acto protocolario con el fin de garantizar la certeza jurídica y de los bienes de una persona ante la fe pública de un notario sin que exista una escritura pública en la Ciudad de México y por eso debemos todas y todos hacer énfasis en que las ciudadanas y ciudadanos actualicen o procesen sus escrituras públicas que respalden la posición de sus casas y sus inmuebles amigas y amigos no cabe duda que en general tanto las autoridades notariales como las autoridades gubernamentales incluyendo a las y los diputados de este Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura tenemos un trabajo arduo y complejo que hacer más aún cuando el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que unificará las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país como divorcios herencias pensiones juicios intestamentarios y más incluye homologar la oralidad de los procedimientos para concluir quiero destacar que la aprobación y modificaciones de estas incluyen la desaparición del procedimiento relacionado con la declaración de interdicción que se sustituye con el reconocimiento al derecho de toda persona mayor de 18 años a la capacidad jurídica prevé violencia vicaria principalmente y la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias aunque la falta aunque falta la ratificación de esta minuta por parte del Senado de la República estos son aspectos en los que habrá que poner mayor atención en los procesos notariales respectivos y estas modificaciones entrarán en vigor hasta 2027 pero eso no es suficiente tenemos que seguir redoblando esfuerzos para actualizar la información que habremos de hacer llegar a las y los ciudadanos y principalmente desde el Congreso de la Ciudad agradezco nuevamente a las y los organizadores de esta magna conferencia y los conmino en verdad a seguir otorgando a las y los ciudadanos este tipo de ofertas de conocimiento sobre la función social del notario en nuestra ciudad gracias como siempre señor presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México licenciado Antonio y también al director del instituto muchas gracias por estas pláticas y bueno ya nada más para terminar quiero hacer una pregunta importante ¿quién anotó toda la exposición? levante la mano muy bien esta exposición les voy a decir algo como bien lo decía el presidente no nada más es que vengan y expongan y escuchen tienen que llevarse esa información porque no saben ni dónde ni cuándo ni cómo la tienen que ocupar y la tienen que tener a la mano yo por eso siempre les digo hay que escribir lo más importante de cada una de las exposiciones muchísimas gracias nuevamente a todas y todos gracias diputada para abonar de manera asertiva a la ponencia del día de hoy vamos a dar el uso de la palabra al diputado Jonathan Colmenares Rentería integrante del consejo directivo de este instituto pues muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta conferencia eso es lo de su interés por la materia podrían estar en otros lados es un horario complicado en sus chambas en casa así que de verdad muy agradecido con todos aquí pues yo voy a ser muy breve ya oímos de expertos en la materia esto de mi amiga la diputada presidenta de la comisión el presidente notario de mi amigo Alex Serrano que es el director del instituto así que muchas gracias por la invitación y por toda su posición yo voy a ser muy breve simplemente para redondear con nosotros cuenta estimado presidente me queda claro como mencionó la eutanasia es algo totalmente distinto a lo que usted estaba comentando sin embargo son temas que nosotros en el grupo parlamentario del PRI estamos ya exponiendo en su servidor expuso el tema de la eutanasia por una digna muerte una digna vida de las personas así que de verdad nos ponemos a los órdenes para unificar criterios para unificar temas y llegar a los instrumentos legislativos que a ustedes se les facilite porque por más que podremos estar de acuerdo o no en esos temas al final es para facilitarles a las y los ciudadanos la vida y suena muy feo pero la muerte pueden descansar en paz y pues bueno metiéndonos al tema notarial imagínense lo importante que a mí me gusta yo soy abogado mi primer chamba fue en una notaría pública la 198 en Tasqueña y fue mi primer chamba y me quedó muy grabado el comentario imagínense la importancia que data de 1519 el primer testimonio notarial en México después de la conquista antes de la conquista eran los sacerdotes del imperio azteca los que daban fe para darle certeza a los ciudadanos de Tenochtitlán en este caso y de las demás ciudades para que no sé mi chocita mi casita pues es mía pues el sacerdote te va a dar tu certeza desde esas épocas imagínense lo importante que es así que yo los invito por favor nos ponemos nos vamos a poner también a la orden para que su casa la tienen en Coyoacán nuestros módulos de atención legislativa podamos transmitir todo esto porque muchas veces también hay falta de información hay muchos vecinos que no saben que tienen estas herramientas que tienen el mes del testamento porque escuchas notario y triste y erróneamente piensas que es lana no yo no creo que es lana y ahorita no tengo pues hay muchas herramientas que están facilitándose y no las conocen entonces estamos a la orden pero nos lo reiteramos y un caso muy particular pues rapidísimo ya para irnos a comer o lo que tengan de ocupaciones fallecieron mis dos abuelitas gracias a Dios todo bien por causas naturales no sufrieron pero una si tuvo el cuidado de ir al notario y poderle dejar a sus hijos a mis tíos pues todo ordenado entonces de verdad falleció yo estaba con ella y falleció muy tranquila la otra cuando falleció también estaba ahí yo acompañándola estaba toda alterada me acuerdo porque no había dejado sus bienes repartidos gracias a Dios no se agarraron a catorrazos mis tíos pero como usted dice los juzgados familiares me ha tocado ver cada batalla campal entre hermanos entonces de verdad ahorrenle a sus familiares ese disgusto ahorrenle batallas en las que se pueden desintegrar familias ahorrenle dinero porque luego si muere alguien intestado van a tener que acudir a los distintos juzgados familiares civiles según es el caso y es un desgaste de tiempo de dinero que de verdad ojalá tengamos esa cultura notarial testamentaria porque les facilita la vida a ustedes se van a que en mucho tiempo se van a estar tranquilos cuando llegue el momento en que ustedes tengan que dividir sus bienes sus descendencias sus hijos sus primos lo que sea que ustedes decían de verdad es una tranquilidad que yo me quedo muy grabado por mi abuela materna mi abuelita materna pero ya ni modo entonces llévense esa cultura transmitámosla nosotros tienen a sus amigos a sus empleados a mí me gusta mucho decirles eso nosotros somos sus empleados úsenos tenemos aquí la fortuna de que una figura como el presidente del colegio de notarios esté con este vínculo de estar transmitiendo la información así que pues bueno sin más yo les agradezco quedamos a sus órdenes ahorita tenemos ahí a Moni y todo esto lo estaremos trasladando a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México pues es cuanto y muchas gracias gracias diputado antes de dar por terminado el presente evento queremos pedirles a los asistentes regalarnos unos minutos más y les pedimos a los miembros del presidium al titular del Instituto de Investigaciones Legislativas hagan entrega del reconocimiento correspondientes a nuestros ponentes y a la diputada Mónica Fernández César el día de hoy hemos llegado a la conclusión de esta conferencia magistral y nos gustaría agradecer a la Oficialía Mayor a la Dirección General de Comunicación Social y a la de Servicios Generales área de diseño y demás áreas de este Congreso por todas las atenciones brindadas para llevar a cabo este evento el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México agradece su valiosa presencia y les desea una excelente tarde aplausos 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 y la de Servicios Generales y la de Servicios Generales de la Ciudad de México de la Ciudad de México